Hay una cosa que a mí me encanta de tu biografía, es la facilidad con que cambias. De la cara sonrisa, de la cara divertida, es decir, estoy disfrutando, a ponerte así en mala, que te pones también en mala. Sí, a ver, dale, te enseño cuál es ese momento. Venga, momento sonrisa es... Mira, yo soy el bailarín que está detrás. Eso es. Tú tienes que hacer momento sonrisa, rollo, aquí estoy yo, ay, qué rico me lo estoy pasando. Vale. Pero tienes que sentirlo, si no, no vale. Vale, lo hago contigo. Eso es. Es rico que me lo estoy pasando y de repente, león, ¿cómo es el león? Mírala, mírala. Dale, dale. Vale, que voy, eh, mira. Ajá, ajá, mi león, ¡eso! Me voy a ir contigo. A lo mejor tengo que llevar un bailarín más. Que me quieres corregir, me puedes corregir, eh. Sí, te voy a... Ah, el pelo. Te voy a coger el pelo. Vuela, nos van a anular el este. Y ya no me lo recojas. ¿Te hago un nudo aquí o...? No, déjalo ahí para atrás y ya está. ¿Te lo meto detrás del vestido o del manté? No, 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 déjalo. Mejor hazlo tú esto porque si me vas a recoger el pelo, paso. Hazlo tú. Que paso de que me recojan mal el pelo. Eso suena mal. Sí, y huele mal. Eso suena a que no está bueno. ¿Os podéis callar? Sí, sí podemos, pero no queréis. No, pues os calláis ya. Tío, es que de verdad. Eso está agarrando, eso se está agarrando. Tú vas a ganar. No, no, no. Como aquí. O sea, la competición de progresión es como esta misma. ¿Por qué? Porque nos tenemos que centrar en lo nuestro y ellos están ahí centrados, que si nos callemos, que si no sé qué, si tú te centras en lo tuyo y lo haces bien y haces tu mejor. Exacto, exacto. No nos estamos fijando en el desastre que hacen los demás. Tú eres boomer, claro, como yo. Hay que quede en lugares comunes y conceptos que odio. Perdón, ¿eh? No, no, es que yo sabes el tema de la edad es una cosa como que hay que pasar por encima. Porque si no, estás ahí anclado y no te fijas más que en eso. ¿Comprendes? ¿No te gusta decir tu edad? ¿Nunca dices la edad? No, porque es un estigma como otro cualquiera. O sea, tú entrevista a Cayetana Guiñencuervo, tal, el año de nacimiento, ya estás predisponiendo a la gente a que piense de una determinada manera. O a que se lea la entrevista o no se la lea. Déjame vivir, déjame ser yo. ¿Pero tu marido sabe los niños que tiene? Tampoco. ¿Y tu hijo tampoco? No. ¿Y el policía que te renueva el DNI? Pues tampoco. Madre mía, esto huele súper rico, ¿eh? Bueno, bueno, no le era tan rico. Todo el día esto huele súper rico, súper rico. ¿Os queréis callar? Bueno. ¿Os queréis callar? Vamos, venga. Sanel, con lo bien que me caías. Venga, vamos a ello. ¿Quieres el mango en muchos trocitos o no, cariño? Hijo, me estás haciendo nada más que pelar mangos. Uy, eso se está quemando. Venga, vamos. Ahí hay mucho humo. No sé si sabéis que esto es una competición y que va por tiempo. Habéis consumido 15 minutos. Juanma ya se ha ido al rincón. Juanma, ¿qué te pasa? Que te noto muy callado. En cuanto meta en el frío la panacota. Vale, pues nada. ¿Te voy preguntando yo a ti cosas o cómo hacemos? No, espera, que no tardo ni un minuto. Cayetana, ¿me puedes ayudar, por favor? No. Porque es que está Chanel haciendo cosas importantes y tú no estás haciendo nada. No, no te puedo ayudar. Ya, ya, eso es verdad. Cayetana es de mi equipo, no del tuyo. Chicos, por favor, ya. Vamos a cortar un trocito de queso, de ese esto, para meterlo dentro. Sí, y luego lo haremos con unas tiritas, porque esto yo lo voy a abrir para rellenarlo luego. Vale. Lo he puesto en leche para que se quede mucho más jugoso. Bueno, entonces, ¿qué te ha cambiado más de hecho en la vida ahora, en serio? Me interesa saber. Pues un poco como a ti. Entonces, te lo ha cambiado. No, en serio. Un antes y un después. Yo también, a mí, por el fútbol, la gente me tenía algún tipo de manía. Bueno, a mí no me tenía manía, tampoco te pasa. No, no. A ver. Sí. Que tú has reconocido que cuando entraste, la gente pensaba que era muy borde. Que era un poco fría o distante o un poco borde, pero... ¿Eso es un lugar común también? ¿No se te puede llamar borde? No, que es la imitación que me hizo Silvia Abril en Homozapping, y eso fue mucho más popular que yo. Y entonces, la gente ya dio por hecho que yo era así. A ver, vamos a hacer la mousse. Vas a flipar, ¿eh? ¿Cómo va esto? Esto es una maravilla. Qué bien, qué bien, qué bien. La mousse es muy sencilla. Es nata, que está muy fría, con azúcar y con el mango, ¿vale? Entonces, esto sí tiene que quedar más líquido para la mousse. ¿Sí? Sí. Pues echo un poquito de agua y lo... Vale. Sí, ahora que lo he puesto yo aquí. Y lo esto, lo habías quitado así. Un pelín, un pelín. ¿No más, no? Es que me da miedo pasarme y que no sepa nada y que se quede líquido. Ya no hay marcha. No, pero lleva azúcar. Ten en cuenta que lleva azúcar. Entonces... Dime cuánto, porque yo soy exagerada, ¿eh? Tú naciste en La Habana, La Habana, que es para mí la ciudad más bonita del mundo. Y te viniste de pequeña, ¿no? Sí. Con mamá. Con la mamá. Y ya de pequeñita, pues, me crié en Barcelona y ya con 16 años... A Madrid. A Madrid. Entonces, yo lo que he investigado, sí, me salía mucho la figura, tu figura materna, pero tu figura paterna no. Ajá. ¿Por qué? Porque tengo dos. Porque tengo mi padre biológico y luego mi padre que me ha criado. Pues eso está bien. Eso está genial. Eso está bien. Además, cuando entre ellos son... se aman. Y, de hecho, se llaman mi herma. De, oye, mi hermano. Oye, mi herma, mi herma. Se llevan genial. Un rollo buenísimo. ¿Sabes lo que me mola a mí mucho? El abuelo. El abuelo, muy bonita. Soy asturiano. Ah, sí, claro. Te lo rodamos en Llanes. Espectacular. Sí, es muy bonita. ¿Es asturiano, tú? Sí, claro. A mí me encanta tu tierra. ¿Sí? Sí, me chifla Asturias. Acabo de estar actuando... Estoy con una función que se llama Puertas Abiertas y hemos estado ahora mismo en Avilés, en el Teatro Palacio Valdés. Ah, sí, sí. Bueno, brindamos. ¿Fernán Gómez? Por las miradas traslúcidas. ¿Era tan borde como parecía o tan duro, tan...? No, Fernán Gómez era un hombre coherente y era un hombre inteligente y entonces Fernán Gómez solo te decía vete a la porra si le daban la turra. Si tú eres una persona... ¿A ti te lo dijo alguna vez? A mí no. ¿Nunca? No. Date cuenta que yo soy hija de actores, soy hija de unas personas amigas de Fernando Fernández y de Emma Cohen. Yo he pasado casi todos los fines de año de mi vida cuando era niña, después de las uvas, nos íbamos a casa de Fernán Gómez y yo he pasado los fines de año o en un escenario o en las rodillas de Fernán Gómez, de Adolfo Marsillac o de... esa es mi infancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!